La larga duración es problemática, porque entonces por esa vía se frenan muchos de los procesos de cambio político. Entonces yo creo que sí hay que decir, bueno, creo que hay cambios que se pueden hacer en el corto plazo y no estoy defendiendo un voluntarismo abstracto, pero sí la idea de que hay que ver un poco cómo se piensa en horizontes de una generación muchos de estos cambios que son posibles. Yo recuerdo Daniel Pecó, pero muchos no lo quieren porque él alguna vez inventó una teoría de que lo que había era un conflicto, una guerra contra la sociedad y eso generó unas controversias enormes y bueno. Pero Daniel Pecó ha hecho aportes muy importantes a la comprensión de la historia de Colombia y él tenía la siguiente observación, él decía, miren, en la sociedad colombiana a pesar de la guerra y en los momentos más graves, más duros de la guerra interna que se ha tenido, siempre hay movilizaciones sociales todos los días, aquí se movilizan hasta los mototaxistas desmovilizados del paramilitarismo para reivindicar sus intereses, sí, ustedes los han visto. Entonces este es un país de grandes movilizaciones sociales, este es un país, digamos, que a veces en cierto modo la guerra en otra época se veía como la vanguardia de la revolución, la guerra también ha sido un freno de muchos de los procesos democráticos porque pues la guerra civil consiste en que le cortan la cabeza a todo el que la alza, esa es la consecuencia, así no a nadie se la haya propuesto, así no haya sido el objetivo de nadie, pero pues la lógica de la guerra, la consecuencia fáctica es esa, que en los territorios el que defiende una postura derecha tiene serios problemas, el que defiende una izquierda, entonces me parece que en tiempos de paz también ya digamos ser de izquierda no necesariamente quiere decir soy armado, como se estigmatiza hoy, todo aquel que tenga un planteamiento radical de izquierda dicen es un guerrillero, pues a mí me dicen guerrillero por tener pelo largo y defender derechos humanos y nosotros los defensores de derechos humanos no nos quiere nadie, ni la izquierda ni la derecha, pero si van por América Latina y eso es un tremendo problema con las organizaciones de derechos humanos, y entonces aquí se confunde, aquí la doctrina de la seguridad nacional ha generado un efecto impresionante, todo aquel que tenga una postura es como una ecuación rarísima, todo el que haga una protesta es de izquierda, todo el que es de izquierda es armado, todo el que es de izquierda está del lado del mal en la ecuación confesional de la que venimos, bueno, eso hay que cambiarlo y eso es un tema cultural de fondo, pero yo creo que el escenario de paz va a permitir que muchas expresiones de izquierdas aparezcan más abiertamente con sus discusiones programáticas, no va a haber una discusión sobre si nos apoyan a los armados o no, sino una discusión sobre qué es lo que proponen, y eso me parece muy interesante en la discusión de lo que viene, porque puede generar oportunidades de construcción de fenómenos unitarios basados en nuevos principios, en nuevos criterios, no sé, eso no será a la vuelta de la esquina, pero creo que es importante. Tercero, yo no creo que las izquierdas estén derrotadas o no más que las derechas, a ver, se cayó el muro de Berlín, listo, el muro de Berlín se cayó encima de las dictaduras de América Latina también, no solo se cayó, digamos, para la izquierda soviética, pero también se cayó el consenso de Washington, está más quebrado que un bulto de canela, como dicen, o sea, todas políticas en América Latina de que lo único que había era el triunfo de la democracia liberal y el capitalismo, que era lo que se acuerda en el libro de Fukuyama, el fin de la historia del último hombre, que decía que llegamos al fin de la historia, que era la democracia liberal y el capitalismo. Montaba en esa teoría el doctor Rafael Pardo, dijo que la guerra se iba a acabar en ocho meses, porque pues como se había caído la Unión Soviética, eso caía encima de Fidel y Fidel caía encima de nosotros, más o menos era la ecuación de la época, y él dijo, la guerra se acaba en dieciocho meses, hace más de veinte años. O sea, fue el error de ellos, de pensar ideológicamente solamente desde esa lente el problema. Después se cayó el consenso de Washington y en toda América Latina hay hoy un laboratorio muy importante de programas desde las izquierdas. En Bolivia hay una democracia fundada en un principio de reconocimiento de la diversidad cultural, de una nación multicultural, con reivindicaciones muy importantes. Uno puede tener juicios, claro, críticos, hay que tenerlos, sobre los gobiernos de izquierda, sobre el gobierno de Lula, sobre el gobierno de Chávez, sobre los gobiernos uruguayos, sobre la izquierda chilena, sobre la izquierda paraguaya, sobre, bueno, podemos tener todas las lecturas que queramos y las discrepancias, y hay que tener los análisis, digamos, de lo que ocurre con estos proyectos políticos. Pero ahí hay todo un laboratorio impresionante de búsquedas de políticas de inclusión, de políticas, digamos, sociales, de políticas de reconocimiento de diversidades, de cambio de enfoque en la mirada como se entiende a América Latina. Sí, hay problemas, seguramente. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho la pelea con el presidente Maduro, porque con todo el tema de la deportación masiva de los colombianos y todo esto que es un desastre, pero lo que más me ha sorprendido es que lo hagan ellos porque Chávez es el señor que en América Latina puso el tema de la integración latinoamericana como una prioridad fundamental. Eso es lo que me ha sorprendido. Pero hay otros enfoques. Entonces yo diría, hay que mirar de todo el laboratorio latinoamericano, y yo creo que una de las posibilidades de la paz es que Colombia se enrumbe en esa perspectiva. Porque nosotros somos como a nombre de la guerra, la paradoja es que Colombia está gobernada por la confianza inversionista, a nombre de que hay guerra. Mientras toda América Latina ha tenido una experiencia de mirar otros procesos. Entonces yo quería como invitarlos a ver esa dimensión también de lo que está ocurriendo en América Latina como un referente para pensar lo que puede hacerse en Colombia. Y sobre el tema político y electoral, el tema cultural, el tema social, yo creo que tú tienes razón, son trabajos en distintas dimensiones, pero no hay que satanizar la parte política. No digo que tú lo hagas, sino digamos no hay que dejarla. Porque en Ecuador yo recuerdo alguna vez vino un hombre, un académico, un amigo de todos estos procesos sociales, y entonces antes del presidente Correa, yo recuerdo antes de ser elegido el presidente Correa, y entonces él decía, y habían votado los indígenas y otros momentos sociales por el candidato Lucio, recuerdan que fue el presidente Lucio, que todos pensaban que iba a ser un segundo Chávez, pero pues que terminó en una cosa muy distinta. Y entonces ellos decían dos cosas muy divertidas. Es que nosotros los ecuatorianos somos expertos en tumbar presidentes, pero no en poner ninguno en esa época, es el problema, porque habían concentrado la atención en construir movimientos sociales, y no ir a la política. Entonces eran buenos para tumbar presidentes, pero no podían poner ninguno hasta Correa. Y segundo, decían incluso en broma, votamos por Lucio porque era el más difícil de tumbar. Bueno, depende de las estrategias que cada cual tenga, pero pienso que sin desmedro de que hay que hacer trabajos en el plano cultural, en el plano de la construcción de movimientos sociales, una cosa no reemplaza a la otra. Por ejemplo, Colombia tiene una tasa de afiliación sindical del 4.7%. Quiere decir que la gran mayoría de los trabajadores formales no están sindicalizados, y además quiere decir, aquí está Rika Norgren, que es el que nos llama la atención siempre sobre eso, la gran mayoría de los trabajadores ni siquiera tienen un trabajo formal. Entonces, esto ha generado una situación bastante grave, porque cuando tienes un movimiento sindical tan débil, debilitado por la violencia y por muchas razones, pues más de 3.000 sindicalistas asesinados, la mayoría de FECODE, porque los profesores hablamos más de la cuenta o hablamos, digamos, había demasiado, como dice el dicho. Entonces, esto es un tremendo problema. Entonces, cómo tener un sindicalismo fuerte es una tarea que no se resuelve porque haya partidos políticos. Yo creo que hay que fortalecer movimientos sociales. Ellos están demandando una reparación colectiva. Dicen que queremos volver a la tasa de afiliación de los años 70, que era el 22%. Y este es un indicador, es bueno que los jóvenes lo sepan de desarrollo. En Noruega la tasa de afiliación sindical es superior al 25%. En Suecia los sindicatos tienen un acuerdo con los empresarios, 50 acuerdos han firmado. Entonces, tener sindicatos no es un símbolo de atraso, sino de desarrollo político. Y entonces hay que tener movimientos sociales. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero también hay que ir a la política, porque voy a decirlo en palabras de un cura amigo mío, que es muy aterrizado en todos estos debates. Él dice, si uno quiere ayudar a 10, uno pide limón en la parroquia. Si uno quiere ayudar a 20, uno hace un bazar. Pero si quiere ayudar a más de 100, toca hacer política. Porque el Estado, de todas maneras, es un referente de poder muy importante, donde se deciden muchas cosas, donde se trazan políticas públicas, donde se establecen órdenes de regulación de la sociedad. Y entonces, si le dejamos el Estado a los otros, estamos en un problema bastante complejo. En parte ocurría eso. Por ejemplo, voy a mencionar y cierro con eso. La izquierda aceptó en la Constitución del 91 que el Consejo Electoral estaba integrado por las mayorías. Y entonces pusieron a las mayorías a cuidarle los intereses a la oposición. ¿Y eso en política es una estupidez? ¿Eso es una estupidez? O sea, yo digo, vamos a escoger un representante. Esta fila está más grande y ustedes son la autoridad electoral. Eso no se lo cree nadie. ¿Qué quiere decir? Que la izquierda era bastante ignorante de los mecanismos institucionales porque creía que todo esto era la democracia burguesa. Y no le importaba. Elecciones, horror. Y entonces la derecha feliz. Sí. Porque nadie le va a disputar el campo. Y ellos son expertos en administrar todos los pericuetos del clientelismo para mantenerse en el poder. Entonces yo creo que esa pelea hay que darla también. No reemplaza una a la otra. Pero el reto de muchos sectores de izquierda es jugarse a este escenario político con categorías nuevas. El reto de la derecha es que va a tener una política más competida. El reto de la fuerza pública es no pensarse como partido político, sino como garantía de protección nacional de todos. Todos esos retos van a ser muy difíciles. Pero creo que en el marco, por lo menos, de lo que está dibujado en los acuerdos, es un escenario prometedor. No digo más. Muchas gracias. No te preocupes.